El subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, informó que se realizó la detención de Salvador N., implicado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Asimismo, se dio a conocer que la captura se llevó a cabo en Morelos y que el detenido era operador de Guerreros Unidos. Además, presuntamente lideraba el brazo armado de los peques de dicha organización. De igual manera, se indica que tenía una orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzosa. También participaba en secuestros y formaba parte de una red de extorsión de comerciantes en Iguala. Dicha información se dio a conocer durante la conferencia matutina de este jueves. Además, el subsecretario de Seguridad indicó que ya se solicitó su vinculación a proceso penal.